ganoderma lucidum qué es y cómo funciona en el cuerpo hola me llamo jorge y hoy quiero compartir una información que yo creo es muy importante que todo mundo la conozca que todo mundo se entere de esto porque es algo que a mí en realidad me ayudó y he visto que le ha ayudado a muchas personas entonces me gustaría compartir eso contigo para que lo compartas especialmente si ya has escuchado hablar sobre el ganoderma lucidum pero bueno en fin para empezar a hablar de este tema quiero decirte que yo tenía una condición yo tenía hipotiroidismo y estaba subiendo de peso era casi inevitable que estuviera de peso pesaba hasta 90 kilos fue lo que llegué a pesar y pues obviamente ya no ya no ya peso ahora unos 80 kilos y estoy un poco mejor de salud entonces a mí me presentaron este producto el ganoderma y yo no sabía nada del producto no sabía qué eran y cómo funcionaba ni nada de eso yo me puse a investigar y di con un doctor que se llama el doctor jerry tenent lo pueden buscar en youtube él tiene un vídeo que se llama an understanding of the body un como entendiendo cómo funciona el cuerpo humano y él explica esto de una manera que a mí me hizo mucho sentido básicamente lo que él dijo es tu cuerpo es alcalino y para los que no saben lo que es alcalino o ácido es muy simple si lo mides en una escala de 0 a 14 eso es lo que mide lo ácido lo alcalino el ph 7 es neutral un ph de 0 es así entonces todo lo que es menos de 7 es ácido todo lo que es arriba de 7 de 7 14 eso es alcalino pues el doctor dijo tu cuerpo es ligeramente alcalino si tu ph empieza a bajar si el ph tu cuerpo se empieza a ser ácido lo que pasa es que empiezas por sentirte un poco cansado y luego despiertan cosas como bacterias virus y un momento en que las células de tu cuerpo dejan de funcionar si tú sigues haciendo que tu cuerpo se haga ha sido llega un momento en que el ambiente que el ambiente de tu cuerpo le es favorable a cosas como levadura levadura mala como la candidiasis o así ya lo máximo que llegas lo más malo es cuando llegas a crecer células cancerosas entonces a mí cuando me dijo esto me hizo mucho sentido porque yo me dedico a hacer cerveza en casa y yo pensaba que antes la razón por la cual yo estaba subiendo de peso era porque tomaba cerveza pero como pueden ver la cerveza no tiene nada que ver en esto lo que tiene que ver es cómo es el ambiente de tu cuerpo y me hizo sentido porque precisamente esto para hacer cerveza yo empiezo con el agua que es neutra o ligeramente alcalina yo tengo que bajar el ph del líquido a un ph lo suficientemente ácido para que pueda crecer la levadura y hacer la cerveza obviamente aquí estamos hablando de levadura buena no de levadura mala como lo que pasa en tu cuerpo pero esto me dio a mí un modelo para poder entender cómo es que funciona el ganoderma en tu cuerpo y la forma en que funciona es muy fácil tú tienes dos opciones o puedes darle a tu cuerpo la nutrición para que se quede alcalino o le vas a dar la nutrición que lo va a hacer ácido las cosas que van a ser ácido a tu cuerpo son los radicales libres para explicar esto muy fácil si tú tomas una manzana la parte es a la mitad y esa manzana se queda expuesta al aire al oxígeno lo que pasa es que se empieza a hacer café y eso se le llama oxidación bueno esa oxidación eso es exactamente lo que pasa en tu cuerpo cuando tus células se oxidan eso es lo que nosotros le llamamos el envejecimiento que se nos empieza a rogar la piel y todo eso todo eso es causado por radicales libres que están dentro de tu cuerpo como toxinas o venenos los conservadores de las comidas todo todo eso eso es precisamente lo que hace que las células de tu cuerpo se oxiden y que el cuerpo se haga ácido lo contrario a esa oxidación son los antioxidantes entonces una de las principales formas en las que el ganoderma actúa en el cuerpo es por medio de los antioxidantes que neutraliza todos muchos de estos radicales libres que hacen al cuerpo ácido y ayuda a tu cuerpo a ser alcalino más de 154 antioxidantes ahora si pones atención a lo que dijo el doctor jerry tenet lo que él dijo es que como conforme el ph de tu cuerpo baja lo primero que pasa es que te empiezas a sentir cansado él está hablando de la energía que tiene tu cuerpo si tu cuerpo es más alcalino tú vas a poder tener más energía entonces si te fijas las personas que empiezan a tomar ganoderma una de las primeras cosas que ellos notan es la energía sienten más energía sienten que el café los despierta y esta es una energía natural no es una energía como la que te da el café tradicional no es la energía que te da la cafeína porque la cafeína viene siendo como quien dice un algo tóxico para el cuerpo que aunque te da un empuje de energía en el momento a final de cuentas te va a robar vitamina b12 que es la principal que usamos para la energía y eso va a ser que tu cuerpo se vaya siendo ácido lo cual conforme pasa el tiempo te va a hacer como te va a meter a un círculo vicioso donde cada vez vas a necesitar la cafeína más y más y más para poder sostener esos niveles de energía este café del ganoderma no funciona así este café te da una energía más natural porque lo que está haciendo es quitando desintoxicando tu cuerpo y sacando del cuerpo todo lo que le está bajando la energía para empezar de esa manera tú ya no vas a necesitar nada de que bebidas de energía ni café con cafeína nada de eso esto es un café descafinado y es pura nutrición ahora lo que yo quiero explicar para que entiendan bien por qué es tan importante la nutrición es este mismo modelo del ph tiene un equivalente en términos eléctricos y igual todo lo que es alcalino es básicamente una polaridad negativa que va de 0 a menos 400 milivolts y todo lo que es ácido es una polaridad positiva que va de 0 a más 400 milivolts para no perderse lo único que eso quiere decir es que nosotros somos eléctricos que cuando decimos que nuestro cuerpo es alcalino lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo necesita un voltaje de entre menos 25 a menos 35 milivolts ahora lo importante de entender aquí es precisamente la diferencia entre lo que lo que estamos hablando de un ph alcalino en el cuerpo cuando yo digo un ph alcalino o que digo que el cuerpo es eléctrico a lo que yo me estoy refiriendo es al ph interno de la célula o a la electricidad interna de la célula porque algunos dicen bueno es que el cuerpo tiene diferentes niveles de ph y si es cierto la piel por ejemplo tiene un ph de 5.5 el estómago es más ácido un ph como de 1 o a lo mejor si es un poco más alcalino como de 2 pero es un ph muy 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 ácido pero el ph interno de las células de los órganos es un ph alcalino las células tienen un voltaje y la clave de todo eso de la nutrición de lo que hace el ganoderma es el mantener el voltaje de esa célula qué pasa si tu cuerpo empieza a perder voltaje si tu cuerpo empieza a perder voltaje es lo mismo que decir tu cuerpo se está haciendo ácido cuando digo que las células empiezan a perder voltaje estoy diciendo que las células están empezando a ser ácidas conforme esas células hace ácida se convierte en alimento para bacterias levadura y hongos malos para tu cuerpo lo cual los cuales van a hacer a tu cuerpo más ácido ahora esta distinción es muy importante hacerla y es importante que entiendas esta correlación entre lo que es el ser alcalino y el ser ácido porque tu cuerpo en realidad está diseñado para permitir ciertos ciertas oscilaciones dejando que el cuerpo se haga hace un momento es por si cuando tú corres hace ejercicio o algo el cuerpo va a perder energía va a perder voltaje y eso está bien siempre y cuando pueda regresar a su estado normal ahora el sistema de protección que tu cuerpo tiene es que cuando pierde energía y pierde voltaje que las bacterias quieren empezar a despertar ahí es donde entra tu sistema inmune tu sistema inmunológico lo que va a hacer es que va a atacar estas bacterias y virus y va a neutralizarlas para que no se empiecen a comer el cuerpo y lo empiecen a hacer más ácido de lo que debe ser entonces de esta manera el cuerpo puede regresar a su estado alcalino uno de los componentes del ganoderma precisamente hace esto te fortalece el sistema inmune eso quiere decir que en caso de que tu cuerpo sea un poco ácido y que empiecen a despertar bacterias y virus tu cuerpo va a poder luchar contra todo eso y regresar a su estado alcalino lo otro es que los minerales de las células eso es precisamente lo que hace que las células o que tu cuerpo sea eléctrico si tú te pones a ver a tu cuerpo como un sistema y lo estudias vas a ver que las células de tu cuerpo son hechas de un 70 por ciento de agua dicen que tu cuerpo es más o menos 60 70 por ciento de agua lo que está diciendo es que las células de tu cuerpo tienen agua por dentro y el 70 por ciento de la célula consiste de esa agua pero el agua en sí el agua pura no conduce electricidad lo que conduce electricidad son los minerales del agua es como el agua de mar el agua de mar tiene mucha mucha sal que tiene muchos minerales lo cual lo hace un buen conductor de electricidad si no fuera por esa sal no pudieras conducir electricidad por eso sí si tú te fijas pero cuando hay tormentas eléctricas necesitas que no nades en una alberca no nades en un lago porque porque si tú estás en la alberca o estás en un lago el rayo si llega a caer en el agua va a buscar un conductor de electricidad y en ese caso el conductor de electricidad vas a ser tú porque el agua pura no tiene nada que conduce electricidad ahora en cambio en el mar cuando cae un rayo en el océano tú dices bueno porque los peces no se mueren cuando cae un rayo y eso es porque la sal marina es lo que conduce electricidad es mejor conductor de electricidad y es lo que absorbe el rayo por eso es que los peces sobreviven en una tormenta eléctrica lo mismo pasa con tu cuerpo si tus células y el agua tus células no tiene los minerales que necesita para conducir electricidad eso es cuando empieza a perder voltaje eso es cuando tu cuerpo se empieza a hacer ácido y eso es muy importante entenderlo porque las comidas que tú le das a tu cuerpo o le van a dar esos nutrientes a las células de tu cuerpo o se los van a quitar y te voy a poner un ejemplo eso no sé porque cuando yo hago cerveza yo tengo que poner a remojar granos lo que es la cebada o trigo dependiendo del tipo de cerveza que esté haciendo y una de las cosas que pasa cuando le agrego agua y que pongo a remojar los granos es que el grano absorbe el agua y necesita minerales que para poder empezar a digerirse a empezar a romper lo que es la cáscara y el almidón y todo eso y si te pones a pensar eso es justamente lo que pasa en tu cuerpo cuando tú comes alimentos que tienen almidón si tú le das almidón a tu cuerpo el cuerpo va a necesitar agua y minerales para poder digerir ese alimento cuando entra a tu cuerpo el agua que va a usar va a ser el agua de tus células entonces el almidón en lugar de nutrirte lo que está haciendo es que le está robando nutrientes a las células de tu cuerpo porque está robando el agua y junto con el agua los minerales que esos tienes y por eso es que la gente que come mucho almidón empieza a tener un ph ácido y en un momento en que se ven que las células dejan de funcionar y si te pones a pensar si estás comiendo alimentos que te están robando nutrientes es cuando empiezas a ver como algunas enfermedades empiezan a manifestar si si los alimentos están robando mucho calcio por ejemplo es cuando te empiezan a doler las articulaciones o te empieza a dar osteoporosis si te empieza a robar cosas como cobre es cuando empiezas a salir a desarrollarse lo que es el alzheimer si te falta magnesio empiezas a estreñirte y todos los síntomas que te dan de los por cosas tóxicas que no como dolores de cabeza dolores estomacales lo que sea todo eso es porque le estás echando cosas tóxicas a tu cuerpo cosas que están acidificando al cuerpo y el ganoderma precisamente lo que está haciendo es que está ayudando a tu cuerpo a hacer alcalino por eso cuando me presentaron el producto bueno y qué hace este producto y no pues es que ayuda para eso y yo para el otro y yo bueno cómo puede algo ayudar para todo eso y es cuando entiendes este modelo puedes entender por qué es que funciona para todas las cosas no es que el ganoderma sea medicina no es que cura enfermedades no es que haga nada de eso simplemente alimento es buena nutrición y lo único que está haciendo es que está ayudando tu cuerpo a crear un ambiente favorable para llevar una buena salud y no un ambiente favorable para la bacteria levadura o células cancerosas que van a dañar a tu cuerpo esa es la forma en que funciona el ganoderma ahora si quieres aprender más sobre este ganoderma yo te invito a que contactes a la persona que te envió este vídeo o si no tienes a nadie pues obviamente me puedes contactar a mí con mucho gusto te ayudo y bueno espero que te haya gustado si te gustó comparte este vídeo dan un like déjame un comentario y pues espero que estemos en contacto y poder entre todos ayudarnos para mejorar la calidad de vida de todos tanto de salud de dinero y más que nada libertad de tiempo nos vemos hasta la próxima